hola gente aquí les traigo un nuevo truquito para ganar los 100 mil dólares en menos de dos minutos un minuto con 40 segundos así que para hacer este truquito lo vamos a venir les recomiendo comprar esta moto lo vamos a venir a superautos y vamos a comprar esta la pegasi pegasi bat y 801 miranda muy bien para que vean ok les recomiendo que la compre vale 15 mil dólares luego lo vamos a venir al contrarreloj gente como están viendo que ahorita el contrarreloj está en paletos así que le vamos a dar flechita a la derecha para iniciarlo así que aquí les voy a dejar unos aquí por los detallitos cómo hacer este truquito para llegar en menos de dos minutos vamos a marcarlo aquí donde están viendo ahí mérito y en esa es la ubicación donde los tenemos que tirar ok que ahorita en continuación se los voy a enseñar ok así que ya sabe le vamos a dar a iniciar pues el contrarreloj nos vamos a poner un poco más afuera para agarrar un poquito más de ventaja como están viendo ok siempre los de la opción de la flechita así que esta moto también la podemos encontrar en también en la calle creo lo podemos coger y venir al contrarreloj ok el truquito está muy fácil de hacerlo esto gente no sé si al terminar de hacer pues el contrarreloj no sé si te vuelve a salir eso no sé pero quiero que me lo dejen saber en los comentarios para las personas que ya han hecho pues el contrarreloj que me lo dejen saber si todavía les aparece cuando lo hacen aquí gente es aquí el truquito porque aquí le marque que como están viendo en el mapasito chiquito ahí fue tenemos que venir los por aquí lo estoy poniendo en cámara lenta tenemos que venir los por aquí y aquí pero se vamos a tener saber muy bien sin no chocar no nada no cae los de la moto ni nada hasta llegar hasta el destino como vieron yo lo hice en menos de dos minutos aquí y miren lo que me dieron ok no es nada entonces lo tenemos que hacer en menos de dos minutos ok aquí entonces empezamos de nuevo espero que les haya quedado claro como tienen que hacer porque ahí les puse está en cámara lenta cómo hacerlo entonces le vamos a iniciar y luego para ganar ya van a ver que lo vamos a hacer como en un minuto cuarenta y un segundo ok para que lo tengo esos 100 mil así que hay que aprovechar para las personas pues gente pobre aprovecharlo hacerlo así que para hacer esto ya sabes tienes marca lo por si no sabes porque te puedes perder ya sabes gente si miras que te pasaste de dos minutos no lo hagas mejor abandona eso y lo vuelves a hacer lo que tienes que hacerlo en menos de dos minutos para que te den ese dinerito y como están viendo vamos muy bien contra con los segundos ok también ya les tengo un gris ya ha grabado de cómo guardar el gorro del mal perdedor espero que tengamos mucho apoyo si tengo un poco apoyo en este vídeo lo voy a subir más rápido ok así que ya sabes si te quieres unir a mi club para los de expo este déjamelo saber también los comentarios pregunte por incluyo sólo voy a estar comentando cómo se llama ok o se pueden agregar me a mi consola sabes búscame como que en honduras y ahí yo te puedo enviar la invitación ok mira aquí es donde les dije que teníamos que venir ok tirarnos como vieron lo dieron 100.000 100.000 en menos de un minuto 20 así que gente espero que les haya gustado deja un pedazo de like déjamelo saber en los comentarios pues si esto o encontrarlo cuando lo terminan de hacer este pues siempre te aparece porque yo la verdad nunca lo había así de hecho así que pues gente nos vemos un próximo vídeo